Por un accidente de tránsito, una camioneta me estrelló en la moto y me partió el femur de la pierna derecha. Al comienzo, pues, normal, el ingreso, mientras se hicieron los exámenes para verificar que todo el cuerpo esté bien, y pues todo normal. La parte de la cirugía me pareció muy buena, pues al parecer todo salió bien, me operaron en el mismo día, y respecto ya a las terapias y eso, pues me ha parecido muy bueno. Al comienzo, pues como todo es doloroso, pero como toda recuperación, bien, ahí vamos. Pues me ha parecido una buena clínica, y pues sí me han dado una buena atención. ¡Gracias!